La historia de Tucumán La historia de Tucumán La historia de Tucumán La historia de Tucumán Son fiestas con mucha personalidad Donde combinan siempre aspectos folclóricos Con grandes músicos, con grandes cantantes Con otros aspectos Que tienen que ver con la cultura En algunos casos con festivales de Doma En otros casos con mucha interacción con la sociedad Pero creo que todos los meses Tucumán tiene alguna fiesta que ella traiga para poder venir Creo que venir a Tucumán Es realmente un placer Que no podés perdertelo